Bueno Martín, volviste después de no haber estado en Madrid, entraste faltando unos 20 y pico de minutos hiciste una cosa magistral, tocaste, jugaste, prometiste un pase extraordinario primero cómo te sentís y después contanos eso Bueno, primero que nada, muchas gracias, después creo que nada, estoy volviendo y durante la semana quizá me ahogaba mucho por eso más que nada no arranqué ni eso, pero volviendo ya a mi mejor forma ¿Qué fue lo que te pasó por lo cual no viajaste a Madrid? Estuve con fiebre, vómito y mucho dolor de panza durante toda la semana y traté de llegar, de hacer fútbol en tu último día, pero no podía volver Contanos por favor esa jugada, la que estábamos diciendo recién no sé, te hiciste una cosa a lo que nos tenés acostumbrados pero venís repitiendo ¿Cómo fue la jugada? No, creo que me saco una de encima y llevo la pelota medio liberado y lo veo a Reta que estaba solo por la punta pero pensé que capaz aguantando un poco más el pase podía metérselo para adentro para que vaya con ventaja así que nada, salió por suerte y terminé con él A ver, el tipo dice, saca un tipo de encima como quien dice, no sé, viste, Tomás Olauwa se vio hermosa, que sacaste el otro tipo de encima y tiraste un... a ver, ¿cómo la punteaste? ¿cómo dejaste la pelota ahí para que lleguen? es realmente espectacular, no sé si vos desde la cancha lo viste así de bien Sí, obvio que se vio lindo y encima que terminó en gol se pudo festejar y se coronó con el gol, obvio pero nada, tengo que repetir mucho más esas acciones para poder ir ganando confianza y que los partidos terminen así de lindo como terminaron hoy con toda la gente y nosotros todos felices ¿Un gol o eso? ¿Qué elegís? No, un gol Bueno, vamos a la próxima Sí, la próxima A pensar en Mendoza, ¿por qué no? Obviamente, ojalá ser en Mendoza Muchas gracias y seguir por ese camino, Tincho Muchas gracias a ustedes